Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos de la rosa mosqueta, una planta medicinal que nos aporta muchas propiedades terapéuticas para tratar diversos padecimientos de salud. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos platicando de las distintas maneras de aprovechar sus virtudes medicinales en pro, siempre en pro de nuestra salud. Platicaremos entonces de la rosa mosqueta y de todos los beneficios que nos puede ofrecer para tratar o mejor aún evitar problemas de salud. Quédense con nosotros, comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. La rosa mosqueta es usada como uno de los más potentes regeneradores naturales de la piel que existen en la naturaleza, sin causar ningún efecto secundario. Por ello, está revolucionando el mundo de la cosmética, la nutrición y la medicina natural. Además, esta planta medicinal puede utilizarse en forma de té para elevar el sistema inmune y fortalecer nuestras vías respiratorias, dando buenos resultados en casos de alergias. Hoy vamos a recomendar tres. Tres maneras de aprovechar al máximo la rosa mosqueta, que no sólo en su aplicación facial y corporal, sino además, platicaremos de cómo utilizarlo para poder atender otros padecimientos de salud. En forma de infusión, favorece la resistencia del organismo a las enfermedades. Estimula los procesos enzimáticos y es un excelente reconstituyente de los tejidos. Combate problemas en niños enfermizos debido a su altísimo contenido en vitamina C. Es aconsejable, además, para los fumadores, ya que ellos pierden esta vitamina mucho más rápido que las personas que no fuman. Es un diurético ligero y tiene efecto laxante y se usa en la disolución de cálculos biliares y renales. Recomendación número uno para todo tipo de tratamientos dermatológicos. La rosa mosqueta es un gran aliado como activador del colágeno y es un autogenerador de melanina. Esta planta se utiliza para atenuar las líneas de expresión, para evitar y desvanecer estrías, arrugas y quemaduras solares. También se utiliza para hidratar y para despigmentar manchas en la piel. El aceite de rosa mosqueta se usa para tratar todo tipo de cicatrices, incluso las post-operatorias. Es excelente para atender quemaduras y como complemento en el tratamiento de la psoriasis. Esta planta, la rosa mosqueta, es un gran aliado para el cutis. El continuo empleo de este aceite genera acciones positivas gracias a las vitaminas y nutrientes que contiene, coayubando contra el envejecimiento cutáneo, alisando los párpados, suavizando y tonificando la piel. En el caso de las mujeres embarazadas, la cosmiatría recomienda suaves masajes en los pechos y en el abdomen durante el periodo de gestación para evitar la aparición de estrías. Un masaje con aceite de rosa mosqueta es benéfico también para después de una exposición al sol u otros agentes externos como el viento y el frío, factores que resecan profundamente la piel. Vamos a seguir platicando sobre esta planta medicinal, la rosa mosqueta, y de las propiedades terapéuticas que nos ofrece para atender algunos padecimientos de salud. Para concluir tu formación integral como asesor herbolario, solo te falta el diplomado Aplicación del Herbolario en Técnicas de Masaje y Spa Prehispánico. Ya cursaste exitosamente tus diplomados en Asesoría Herbolaria Básica y Asesoría Herbolaria Avanzada. Estás preparado para sugerir de manera apropiada tratamientos curativos con las plantas. Ahora, el éxito depende de tus conocimientos en las técnicas del masaje terapéutico y de spa, de tu ética, de tu habilidad para lograr fórmulas curativas exitosas con las plantas y, por supuesto, de tus deseos de superación. Adquirirás aptitudes y cualidades como terapeuta en masaje aromaterapéutico, masajes faciales, masajes quiroprácticos, tratarás terapias por padecimientos o enfermedades corporales, también otras correspondientes a la imagen y bienestar personal. Los nuevos conocimientos que adquirirás serán con las siguientes materias. Primeros auxilios Conocerás la estructura ósea del cuerpo humano y aprenderás a identificar y diagnosticar el tipo de emergencia y su gravedad para saber a qué unidad médica transferirlo. Aromaterapia y la psique Te enseñarán el aprovechamiento de las propiedades de los aceites esenciales, extraídos de las plantas aromáticas para beneficio de la salud, imagen y bienestar personal. Identidad cultural La cosmovisión prehispánica de la salud nos brinda el conocimiento medular de la comunión con los reinos vegetal, animal, mineral y por supuesto con los seres humanos. Rituales prehispánicos La integración espiritual es parte esencial de los rituales y ceremonias holísticas dentro de las tradiciones prehispánicas a través de demascales calientes o compresas frías. Cosmetología natural Aprenderás a restablecer el proceso de regeneración de la piel, desintoxicar, nutrir y embellecer la apariencia de la piel. Masajes terapéuticos Aprenderás habilidades técnicas y movimientos quiroprácticos para el tratamiento de lesiones, padecimientos o enfermedades comunes. Par biomagnético Conocerás el sistema terapéutico o curativo con el uso de potentes imanes que con el principio del magnetismo y polarización lograrás combatir virus y otros gérmenes que están en el trasfondo de muchos padecimientos o enfermedades graves del organismo. Nutrición básica Aquí aprenderás básicamente el manejo correcto de las dietas en general y a sugerir recomendaciones para preservar la salud y revertir o evitar padecimientos. Este diplomado corresponde básicamente al adiestramiento el cual da vida académicamente al asesor herbolario facultándote a ejercer como tal ya que con este diplomado lograste el conocimiento integral herbolario exigido para tal efecto y tiene también reconocimiento de validez oficial de estudios de la Secretaría de Educación Pública a través del acuerdo número 10FT-097. Ahora te corresponde a ti a través de tu ética y conocimientos darte identidad profesional porque somos muchos los profesionistas pero muy pocos los profesionales Rescatemos nuestra medicina tradicional ¡Demos a la herbolaria su lugar! Bien, estamos de regreso en su programa Nutribella y lo invitamos a que nos pueda seguir nos pueda seguir a través de distintas redes sociales lo puede hacer directamente pues desde nuestra página que es www.lavozdelangeldetusalud.mx allí nos puede seguir a través de Facebook a través de Twitter o bien puede bajar nuestros podcast de radio o buscar nuestros videos de YouTube todo, todo lo encuentre directamente en nuestra página oficial se la repito www.lavozdelangeldetusalud.mx usted entra y en la parte de hasta abajo hasta abajo, hasta abajo en la parte inferior se encuentran los íconos de las distintas redes sociales lo invitamos, lo invitamos a que nos siga continuamos platicando de la rosa mosqueta y de todos los usos terapéuticos que puede ofrecernos dado que es una planta que se utiliza pues prácticamente en todo el mundo gracias a los buenos resultados obtenidos en su aplicación esta planta, la rosa mosqueta es rica en vitamina E es rica en betacaroteno en complejo B es útil para combatir úlceras, gastritis y virus donde también ha mostrado resultados sobresalientes es para tratar conjuntivitis en este caso en este caso se utiliza aplicando una lavativa en los ojos recomendación número 2 excelente excelente para tratar resfriados el resfriado común en la mayoría de los casos causa rinorrea o secreción nasal congestión y una serie de estornudos incontrolables de la misma manera es posible que se presente pues dolor dolor en la garganta tos incluso hoy en día los niños pueden contraer muchos resfriados durante el año y es aquí es aquí donde podemos valernos de la rosa mosqueta en forma de T para atender esta situación y evitar evitar que el menor padezca problemas respiratorios con frecuencia la rosa mosqueta combate el resfriado común la inflamación de garganta la congestión nasal y los espasmos provocados por dicha afección evita que se dupliquen los virus que se dupliquen las bacterias favorece que el organismo se resista a las enfermedades elevando nuestro sistema inmunológico para estos casos se debe administrar una taza una taza de T de rosa mosqueta antes de los alimentos en el caso de los niños en el caso particular de los niños se puede endulzar con miel orgánica por otro lado esta planta es auxiliar para restablecer las fracturas ocasionadas por la debilidad de huesos combate por ende la osteoporosis y la artritis pues contiene calcio y vitamina K en caso de agrandamiento de corazón es una buena opción beber la infusión de rosa mosqueta recomendación número 3 infección en vías urinarias este tipo de infección consiste en la multiplicación bacteriana a lo largo del tracto urinario puede causar pielonefritis puede causar cistitis uretritis e incluso prostatitis los síntomas suelen ser muy claros por ejemplo presentan necesidad urgente y frecuente de orinar cierto tipo de picazón o quemazón a la hora de la micción dolor al orinar y en las relaciones sexuales color turbio o anormal de la orina hasta aparición de sangre en la orina fiebre y escalofríos además de vómitos y náuseas la rosa mosqueta es una planta que eleva el sistema inmune de esta manera pues nuestro organismo crea anticuerpos que combaten la bacteria que está produciendo pues dicha infección además es rico en flavonoides que logran tonificar el sistema renal es decir nutre y beneficia a la vejiga a los riñones a las vías urinarias incluso pues a las glándulas suprarrenales para todos estos casos podemos administrar la rosa mosqueta en forma de té además se sugiere realizar baños de asiento cada tercer día en un periodo de nueve días y seguir tomando el té hasta completar ocho ocho semanas así es que ya lo sabe ya lo sabe si usted padece problemas en vías urinarias quiere evitar alergias a causa de una baja inmunidad o tratar frecuentes problemas en vías respiratorias además de nutrir hidratar y humectar su piel la recomendación el día de hoy es la rosa mosqueta que es altamente efectiva es muy benéfica para aquellas personas que padecen este tipo de problemas las plantas medicinales siempre recuérdelo siempre serán de gran apoyo para tratar este tipo de situaciones que a decir verdad cada día están más cerca que lejos de nosotros por ello lo invitamos lo invitamos a nuestros cursos de herbolaria de spa de aplicación de aceites esenciales para obtener una especialidad en cuidados complementarios para el bienestar personal asiste a cualquiera de nuestros distintos planteles todos nuestros planteles todos nuestros planteles todas las escuelas están reconocidas por la Secretaría de Educación Pública son cursos oficiales de la SEP te damos dos dos direcciones para que pidas informes plantel Toluca Estado de México teléfono 01722 es la clavelada el número es 2234512 2234512 la escuela está a unos pasos a unos pasos saliendo de la terminal de autobuses allá en Toluca Estado de México plantel Querétaro Querétaro pide informes al teléfono 01442 clavelada número 2135596 2135596 la escuela está muy cerca de la autopista México-Querétaro casi esquina casi esquina con la calle prolongación corregidora sur lo esperamos lo esperamos para que se una a esta noble profesión búsquenos en Facebook búsquenos en Instagram con el hashtag aprende herbolaria me despido me despido pero antes déjeme decirle algo con una piel cuidada y luminosa el maquillaje es opcional por favor cuide su piel cuide su salud cuídese usted mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide nos vemos pronto hasta la próxima Beleza Sexo ¡Gracias!